La noticia fue amarga para estas personas, al confirmar que su familiar, Jaime Valentín Gutiérrez, de 48 años, había sido asesinado. La víctima fue encontrada en la zona verde de esta casa abandonada, sobre la calle principal de la colonia Santa Lucía y la entrada de la colonia Santa Dubíges en Ilopango. Con piedra que lo atacaron, según dicen, ahí se había oído. Un cincho tenía aquí cuando yo pasé que lo estaban quitando. El cuello. Lo único es el chupadero que vinieron a poner ahí. Eso, eso es lo que ha venido de generar. Manter el seguro ahí. Según los indicios, el hombre habría sido estrangulado con un cincho y después apedreado. Al parecer, Jaime Gutiérrez tuvo un altercado, con sujetos cuando departían bebidas alcohólicas. Según informaciones que hemos logrado recabar, parece que esta persona había sido deportada de Estados Unidos, hacía unos seis meses. La violencia sigue generando dolor, luto e indignación entre los salvadoreños. Una familia más que vive en carne propia los embates de la violencia. Y en una época que se supone tendría que ser de unión y regocijo familiar. Ahora tendrán en sus corazones el recuerdo de un ser querido y la tristeza de no tenerlo en esta Navidad. Eduardo Alegría López, Telenoticias 21.